Música Hola, hola mis amores, bienvenidos a otro videito Este videito, mira, lo estamos comenzando así, sin nadita de maquillaje Porque hoy vamos a estar utilizando la CC Cream de Ip Cosmetics Esta tiene protección SPF de 50 y también tiene protección de UVA y UVB Lo dije bien Dice que es color correcting, full coverage cream, anti-aging, hydrating serum Así que ya yo la probé, pero quiero ver cómo se ve ahora en cámara Les voy a decir, esto trae 1.08 onzas o 32 ml Se ve así Y dice que puedes usar de 1 a 2 pumps para crear la cobertura Recomiendan que sea con brocha porque con brocha pues tiene mayor cobertura Eso lo vamos a ver hoy Al ser un CC Cream, yo lo único que voy a hacer es que me voy a poner este Fusher Spray Este es de Mario Bad School Y es Fusher Spray with Aloe Herbs and Rose Water Para, dice aquí, Skin Types O's All Para todos los tipos de piel Me gusta siempre agitar Aplicamos bien, me gusta echar en el cuello también para que se hidrate todito Esperamos a que esto seque Si tienen un abaniquito, un cartoncito, apóyacen de esto Proseguimos a aplicar esto Se pueden poner su cremita de ojos Ya yo tenía la mía Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer como una línea imaginaria Este ladito lo vamos a hacer con esponja Y este ladito lo vamos a hacer con brocha Voy a estar utilizando la brocha de NYX Cosmetics, la número 22 Que esta es diseñada para la Drop Foundation Y me gusta mucho la forma en que difumina esa base Así que vamos a ver si funciona igual con el CC Cream Esto es ideal para las pieles secas O las pieles normales, las pieles grasas Alguien que la haya utilizado en piel grasa Y me cuente como le fue Voy a estar aplicándolo directamente en la piel Porque no quiero que se pierda producto Y ahora vamos a ir difuminando Miren la cobertura, como se va viendo Para referencia de ustedes y las que entiendan que su color de piel es como parecido al mío Esta es la Neutral Medium Dice también en las instrucciones que apliques 15 minutos antes de salir de la casa Y aunque esto tiene una cobertura estilo maquillaje No significa que el filtro solar te va a durar todo el día Se supone que el filtro solar se retoque a las dos horas Cada dos horas Me gusta como, ay que bonito se ve esto Yo me lo había puesto con esponjita ya porque no tenía Este yo lo compré en Ulta Y no tenía La brochita allá en Estados Unidos Pero que bonito se ve esto Me puse un pump Nada más Si usted quiere hacer más cobertura Pues lo puede hacer Yo todavía veo una manchita que tengo por aquí Pero como yo siempre lo digo no me molesta Y además de que como está aquí con el contorno Parece parte del contorno Y al ser un CC Cream pues esto tiene humectante Por eso es que no me puse un humectante como tal Lo que me puse fue más que el spray Ahora vamos a ver Cómo se ve Miren Un pump Y vamos entonces a aplicarlo en la otra mitad del rostro Y entonces con una esponjita húmeda Esta es la de Real Techniques La compré para que no me cuenten Para probarla porque nunca la había usado tampoco Vamos a ver cómo cubre Yo no sé si ustedes puedan verlo En la cámara Pero es cierto Con la brochita Tiene un efecto más de Cobertura Y como un efecto más hairbrush Esto se ve lindo Pero me Déjame ver Ok Definitivamente Me gusta más Como se ve este lado Me voy a acercar para que lo puedan ver Versus este lado Así que lo que voy a hacer es que me voy a poner otro pump Y lo voy a distribuir Para crear entonces más cobertura en esta área Y que se vea así como Parejito No me puse primer Porque una de las funciones de el CC Cream Es que te acelere el proceso de maquillarte Cuando andas con prisa Y se supone que los CC Cream contienen primer Tienen primer, tienen humectante, tienen filtro solar Y pues Se supone que no se ponga uno primer con esto Porque esto es para acelerar el proceso Ok, ya me apliqué con la brochita acá Otra vez Pero definitivamente No quedó Igual que acá Al aplicarlo primero Con La esponjita Definitivamente Hay una mejor cobertura Con lo que son las brochas It Cosmetics tiene también su brocha Que ellos recomiendan para la aplicación Yo no la tengo Por eso lo estoy haciendo con esta de NYX Cosmetics Pero yo entiendo que con cualquier Brocha que usted tenga de aplicación de base Que sean así como Estilo Kabuki Que sean como pegaditas Y que no le deje líneas Marcadas en el rostro Me parece que no van a tener ningún problema Si usted se lo pone y siente que se hizo un embarre Y quiere entonces remover exceso de producto Pues ahí si puede entrar Con lo que es la esponjita Yo lo hago siempre en esta área Para que no se me forme mucha acumulación de producto Al igual que en esta área de aquí Ahora vamos a estar utilizando también El Concealer De It Cosmetics El Bye Bye Under Eye Este es Full Coverage Anti-Aging And Waterproof Concealer Me gusta que la línea de It Cosmetics Está dirigida a lo que es el cuidado de la piel Que no es simplemente maquillaje Es maquillaje Y Anti-Aging Que mientras estás con el maquillaje También estás trabajando el cuidado de tu piel Este Concealer No todo el mundo lo ama Yo lo amo Es mi favorito Mi favorito Mi favorito Desde que lo probé Cambió mi vida Definitivamente Con un poquito Esto super da Yo lo que hago es Por lo general lo caliento aquí Con el dedito Si me lo voy a aplicar yo Si se lo voy a poner una clientita Pues lo caliento con la brochita Y lo aplico En forma triangular Si usted no quiere ser tan extra Como yo Lo puede aplicar solamente en esta área Y tan tan Pero a mi me gusta Iluminar toda esta área Lo puedo hacer con una brochita Lo puedo hacer con su dedito O directamente con una esponjita Pero la esponjita va a perder el producto Si lo aplica directamente En la esponja Si lo aplica directamente en la esponja Va a desperdiciar el producto Entonces ahora con la esponjita Difuminamos el producto Para que se vea todo bien pegadito Cuando se maquillen mi gente Recuerden maquillarse siempre esta área Porque cuando se va a aplicar las sombras Después tiene Eso ahí color piel Y se ve como un parcho Y no se ve bonito Así que tienen que estar bien pendientes Bien pendientes A que eso no se les quede Sin maquillar Me pasaba mucho Antes Que se me olvidaba Me maquillaba primero las sombras Entonces después eso ahí Para trabajarlo Era un lío Así que tienen que estar bien Pendientes Porque no se vayan a dar cuenta Cuando estén en el sol o en la foto Una vez usted tiene esto Puede proseguir a ponerse sus contornitos Este es el polvo de Sasha Y Si gustan Pueden aplicarse también En la naricita Pueden utilizar una brochita más precisa Más pequeña Pero como yo no lo hago Como que un toquecito Pues con esta misma lo hago Pero si usted quiere definir Bien chévere Pues entonces Les recomiendo que Que lo hagan Con una brocha más finita Vamos aquí Para chuparnos Como siempre les digo Y si usted tiene papada Lo baja No deje la línea ahí marcada Ahí Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Y con esto Usted se pinta la cejita Se pone más cara Y puede seguir para el trabajo Sin ningún problema Se puede poner blush Si usted gusta Vamos al exceso Y este es un toquecito Para darnos colorcito Voy a estar utilizando De iluminador El Love You So Much Y voy a utilizar El tono Que es como champán Si es de día Usted se puede saltar Este paso Pero como yo soy Así bien extra Aunque sea de día Ya ustedes saben Que me gusta hacer La luz del sol Y bueno mis amores Espero que les haya gustado Este videito Así bien sencillito Donde solamente Les estuve mostrando No hice nada de trabajo En los ojos Simplemente me enfoqué En lo que es El CC Cream Y su aplicación Y la mejor manera Definitivamente La mejor manera De aplicar el CC Cream De It Cosmetics Es Con brocha Definitivamente Es con brocha Déjenme ponerle la tapita Por aquí Con un pump Logré esta cobertura Así que con dos pumps Probablemente me borro Las pecas Pero como a mi me gustan Mis lunares Y mis pecas Pues nos vamos con Un pump Solamente Por O sea Uno por ladito O sea Fueron en total Dos pumps Para todo el rostro En todo caso Podemos entonces Poner cuatro pumps Y hacemos una cobertura Completa Aunque dice que es Full coverage cream Me estoy mirando Es que definitivamente Con la brocha Se ve mucho mejor Yo no sé Si ustedes lo puedan notar En cámara Pero Yo sí lo veo Así que nada Mis amores Si les gusta Este tipo de videíto Les invito Miren a que se suscriban A mi canal Para que sigan viendo Más y más reviews De nuevos productitos Que voy a estar Probando Ahora miren Miren Que es con lo que Me voy a hacer Los ojitos Así que este videíto Muy probablemente Lo van a ver después No sé Depende de mi mood Porque ustedes saben Que yo soy así de mood Voy a estar probando Estas paletitas De lluvia A ver si esta pigmentación Verdad es tan buena Como dicen Y pues Les invito también A que De su dedito Arriba Que me sigas En todas mis redes sociales Me puedes conseguir Como 24 Ya Si se las voy a dejar Al final del videíto Y en la cajita De información Para que lo vean Hasta aquí este videíto Que papito Dios Me las bendiga Nos veremos En la próxima Y recuerda siempre Amarte por tu esencia Porque lo demás Son adornos Y a mi Me encantan los adornos Chao Esta tiene protección solar De 50 UV Y UV Y UV Otra vez Esta tiene protección De SP Y con esto mismo Ok Nos fuimos Casper ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina